Eso, a continuación vamos a hacer un merengue que lleva por nombre de un instrumento aerófono que es el saxofón Con ustedes los saxofones, dice así Subo el pato el micrófono por favor 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 Subo el micrófono por favor Subo el micrófono por favor Buenas pesas o fonte, yo quiero bailar Buenas pesas o fonte, yo quiero bailar Como un ejemplo en fin, me quiero enamorar Como un ejemplo en fin, me quiero enamorar ¡Oíste! ¡Así se vuelve, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Ahí es que va fuego, dice ahí! ¡Uh! ¡Roma la pista! ¡Suena, suena, está fuera! El único moreno que cuando suba se pone morado Digo, cenizo, perdón ¡Oíste! ¡Eso siente!